La Isla Errante Tú perteneces a la raza Pandaren, procedente de la misteriosa Isla Errante. Aunque la mayoría de tus hermanos prefiere una vida tranquila, la aventura corre por tus velas. Hace poco, la Isla Errante empezó a vagar de forma errática por los océanos del mundo. El aire se torna frío y tu isla natal se precipita hacia el desastre. Como el estudiante más prometedor del Monasterio del Maestro Chan, podrías ser la salvación de tu pueblo, pero antes debes culminar tu entrenamiento.